Hoy vamos a sorprender a nuestras caseras de mercado número 2 de Surquillo con estas riquísimas papas rellenas. Qué rico, ¿preparó por qué? Con esas manitos, pues Mickey Mouse. Está bien, Panchín, ¿y por qué? A ver. Como forma de agradecimiento, ya que nuestras caseras siempre nos dan buenas ofertas, Mickey Mouse. Además, también acá hacemos nuestras compras. Bueno, cada vez que hacemos recetas. Claro, porque acá en Huariquena también hacemos recetas fáciles. Así es, señor. No saben que hacemos recetas, pero compartimos ahí. Y este va a ser nuestro primer video en el canal, sobre todo en YouTube. Así que de una vez, vamos, vamos. Casera, voy a preparar papas rellenas. ¿Qué le echas a usted? Ahí su tip. El otro día le usé el tip de la mayonesa y quedó rica en la huancaína. Sí, usted me dijo, échale una cucharada de mayonesa y quedó. Yo le echo panca, ají amarillo. ¿Y a dame? ¿Será pues un sol para un kilo de carne? Un sol, ¿no? Dice que va a cocinar papas rellenas. Va a sorprender con papas rellenas. ¿Por qué viene papas rellenas? Ahí la chica bendita, yo me he llevado más cebolla que la carne. ¿Ah, sí? Sí. Algún día le voy a invitar mi... Voy a preparar papas rellenas y le voy a invitar ya para que pruebe qué tal la hago. Está más floro. Riquísimo me sale. Ya me das pasas. Un sol. Aceitunas también me das. Un cuarto, a ver. Ya estás mejor de tu manito y así. Ahí ya mueve. Ya estamos, ya estamos con las especies. Ahí están las especies. Ahora vamos por las verduras. Por la papa que es muy importante. ¿Cuánto le doy? Tú para tu papa rellena, ¿qué papa utilizas? Amarilla también o también se puede hacer de esta. Este es canchán. Ya. Dame un kilo de amarilla y un kilo de canchán. Listo. Ya está. Ya estamos con las papas. Falta la proteína, la carne. Pancho, ¿hace cuánto tiempo compramos ya acá en el mercado? Tres años. Aprovo tres, cuatro años. Sí, más bien. Por ahí cuéntenos la gente que nos está viendo. Si es que también compran, lo compran en ese mercado, tanto en el número uno, número dos. Ahorita el número uno está cerrado. Algunas veces compramos también por allá, pero mayormente es el mercado dos. Se sabe suavecita, que se pueda masticar suavemente. ¿Usted va a ser responsable de que nuestra papa rellena la carne salga suave o me lo tiren por la cabeza? Es que mi abuelita usa postizos y no lo podemos. Me da un kilo, a ver. ¿Hace cuánto tiempo ya veniendo acá en el mercado, maestro? Probablemente 40 años. ¿40 años? 40 años, tu edad, Miki. ¿Qué parte es esa de la... Ence, ence. ¿De la enrojo de quiso? Churras, pero... Es una parte más larga. Mi sanguichito de co-pollo. Mediano, el mole, el XL. Puede ser una XL, pues. XL, claro. Pechobón. ¿Como el gin? Que vaya el gin. ¿Ota que no tenga pichicata? Ah, guagua. La buena es natural. 19.50, vamos, con cariño. Casero, acá, una... Este... Alguien que venda papita rellena. Papita rellena. Bueno, papita rellena se va a... Te recomiendo. ¿Dónde? Al fondo, a la mano derecha, chocando a la pared, venden comida precocida. O sea, tú lo puedes llevar a tu casa y lo fríes a tu manera. Y lo fríes. Ah, man. ¿Es uno de tus platos favoritos o no tanto? Yo creo que lo podrían incluir como uno o uno. Top 5. Vamos a ir a probar. Entonces la papita rellena, a ver. Listo. Ya estamos. Y además ya es la parte fácil. Ahora vamos por la parte difícil. Cocinar. Chamba. Vamos. ¿Cuánto está la bolsita? Un sol 50. Un sol 50. ¿Me aseguro que va a quedar con esto rica la papa rellena? Claro. Sí, la chuguita. Lechuguita. Lecha vinagreta. ¿Algún secretito que nos apoye para la papa rellena para que nos salga riquísimo? Un piece. Eso más que nada. ¿Ya en el aderezo qué puede? Cebolla. ¿Qué más? Con carne, pasas. ¿Aceituna? Sí. ¿Y su ensalada? Uy, qué ensalada. Vamos a ensaladita. Ya, bueno. Voy a preparar según su receta, a ver qué también queda. Es que no queda rico o mi esposa me va a tirar la papa por la cabeza. Me gustaría que lo comemos. Ah, ya, perfecto. Le tomo la palabra. Gracias, caseras. Nos vemos. Ahora sí, ya están las compras listas. Son exactamente 10 y 38. Estamos sobre la hora. Así que vamos a tener que apurarnos y volar rápido para regresar y sorprender a nuestras caseras. Vamos. La magia de la edición nos ha hecho que ya lleguemos a la cocina. Ya estamos en nuestro humilde set de grabación por el momento, Miki. Porque pronto ya nos vamos a mudar a un espacio más grande. Esperemos. Pero todo depende de qué. ¿De dónde vamos a sacar los chivilines de la plata, pancha? Amigos, por favor, siempre les pedimos que se suscriban al canal, que comenten, compartan y que ya pronto, prontito ya no nos falta nada para llegar a los 100.000 suscriptores. Solamente faltan 40.000, no más. Nada más. Bueno, amigos, ya estamos acá con nuestros productos. Previamente ya lavé las papas. Para esta receta voy a utilizar kilo y medio de papa amarilla y kilo y medio de papa canchán. Aquí yo les voy a revelar el secreto tal cual de repente para que ustedes también puedan hacer su propio negocio. ¿Por qué no? Claro, porque siempre hay mayormente que te preguntan acerca de la papa rellena. ¿Por qué no se te habla? Exacto. Yo les voy a dar hoy todos los tips y todos los secretitos. Así que vamos. Pancha, pero ¿por qué no vas contando a la gente que nosotros siempre cocinamos hace tiempo ya en la plataforma de Instagram? En YouTube esta va a ser nuestra primera receta, amigos, pero en nuestro canal. Como va a ser la primera vez, necesitas una patadita de la suerte. Despacio. Ahora sí me va a pegar con... Ya, bueno, vamos, vamos, vamos con la receta, amigos. Le echamos media cucharadita de sal y vuelvo acá también. Listo. Ya, para esta receta vamos a utilizar un kilo de carne. El casero te dijo que era especial para... Para guisos, para papa rellena, que es la carne supuestamente, nos dijo que es suave. Si no, le vamos a tirar en su cabeza. Y acá vamos a hacer cortes pequeños. Lo ideal para mí es que sea carne, carne... No carne molida, sino carne... ¿Cómo se puede decir? Carne entera. Carne picada. Carne picada. Pero muchos de los que nos están viendo ahorita, Pancho, mi mamá les utilizaba carne molida. Como se aprendió en el largo camino en el que son cada vez carne picada. Trocitos pequeños. Dependiendo, ¿no? Ahí está. Ese tamaño. Ya luego esto en la cocina ya se reduce un poco más. Pero de ese tamaño está bien. Bueno, yo creo que la familia cada quien le mete su toque distinto, ¿no? Claro, puede ser también en el relleno. Algunos le quitan o le agregan algunos ingredientes más. Pero yo creo que como tal como nosotros lo presentamos, ya es suficiente. Vamos a picar la cebolla en cuadritos. Pancho, pero tú siempre me comentabas que a ti cuando tú cocinabas te metes un pequeño baile. Así que una vez acá. Aumenta el plano. Vamos, Pancho. ¿Estás preparado? ¿Por qué pones las cebollas en el agua? Para que quite ese amargor que tiene la cebolla y también dicen que para que no te haga llorar. ¿Tienes alguna técnica para cortar esa cebolla? Para que salgan cuadritos pequeñitos cortarle solamente la punta. Una punta y partirlo en dos y luego hacer unos cortes transversales acá. Acá así. Así. Eso es para que puedas cortar bien la cebolla para que no se te escape todo y puedan salir los cuadritos tranquilitos. Luego le das un cortecito por acá. Ahí te ves. Ya estoy para el gran chef. Ahí te ves. Un chiquitito. Un par de cortes más y quedan. ¿Cuántas veces has preparado ya papa rellena en toda la época de guariquiando? ¿Ustedes expertos ya en papa rellena? En guariquiando unas cuatro o cinco veces. Pero en el guariqui y la patada ya perdí la cuenta. Ya. 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 Gracias por ver el video. Miren este aderezo. Cuando tú haces por acá, sí, y el aceite se desprende de la cebolla, eso quiere decir quiera, miren. Ahora vamos a agregar la carne. Le damos su chocolateada. Uy, eso ya está. Las pasas, que es opcional. A los que no les gusta, no le agreguen pasas. Seguimos moviendo. Con los ingredientes que hemos utilizado, cuántas papas han salido. Por kilo, me sale cuatro papas. Hemos hecho tres kilos en total, tres por cuatro, doce, pero me salió un poco más. Tenemos cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y ya doce llevó este... César. César. Para sentir el crocantez acá tu ASMR. Ahorita es momento de emplatar y correr, porque estamos contra la hora. Ya estamos sobre la hora, ojalá que la señora ya esté en su casa de repente. Ahí está, ahí está todavía la casera, dos caídos. Casera, preparé la papa rellena. Le traje para que pruebe, para que me dé su veredicto. Preparado con mucho cariño y con estas manitas caseras. Y con el tip que usted me dio, ¿no? Te faltó un poquito más de ajifanga. Ajifanga. Está bien casero, carico. Del uno al diez, ¿cuánto me pone? Ocho. Ocho. Y falta de color. Colorcito nada más. Y el relleno, ¿está bien la cantidad de relleno? Sí, está bien. Ocho puntos, yo creo que está bien. ¿Sí o no? Está listo, que la disfruten. Diría chócala, pero está despacito. Que va a probar mi papa rellena. ¿Dónde está la casera? ¿Dónde está mi casera? Bueno, tú vas a probar entonces. Mira, los insumos que me has vendido, he preparado mi papa rellena. Te traigo para que pruebes y me des tu veredicto. Está crocantita todavía. Siempre para... Hemos corrido con la preparación. Yo pensé que ya se iban ahí, dije, ojalá que no se vayan. Del uno al diez. 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 Chócala, chócala. Chócala, chócala. Gracias. Vamos por la tercera vísima. Casero, no te me vayas todavía. Te traje una papa rellena preparada con estas manitos. Y quería que me des tu veredicto. Gracias. Te traje tu mayonesa. Lo voy a abrir para dar... Cuchariable de papa rellena. Un poco nerviosa, se ve rico el plato. Se ve bien. Tiene buen tono, buen color. Si gusta también traje acá cebollita. ¿Le gustará? La verdad, está buenazo. Que pase, que pase. Primero que pase, que lo dijera y me ponga mi puntaje. Del uno al diez. No hay más que decir. Un diez. Gracias. Gracias. Muy bien por tener siempre nuestros insumos y ayudarnos siempre en nuestras recetas. Es más, yo los he visto en publicidad, en Facebook, en Instagram. Y sé que su guarique queda acá en Sorquía. Tiene dos euros. Sí. Ah, ya. Entonces, sí. Sí, nuestro, lo máximo. Supongo que él nos habrá visitado en el guarique la patada todavía. Fui una vez. Pero para llevarlo. Ah, para llevarlo. Listo, hermano. Gracias, que lo estoy disfrutando. Ya sabe. Igual muestra su puesto también. Está en cuatro a dos. Compre, compre. Casero, recuerda que me vendió la carne para preparar mi papa rellena. El resultado. Tiene que le dé un veredicto. Quiero que pruebe y me dé su propio veredicto. Mira, es la carne que usted me ha vendido. Si es que está duro, usted ya va a saber. Está algo reminchante. Uy, uy. Está casero. Está bueno. ¿Cuál es su nombre, maestro? Enrique. Enrique. ¿Qué número de puestos estamos? 411. 411. ¿Soltero casado? No, está divorciado. Divorciado. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. La casera que vende las verduritas. Sí, sí, sí. ¿Ya quiere regresarla? ¿No sabe? ¿Ya no va a regresar la casera? ¿Quién puede? Ah, su hermana. ¿No hace que pruebe? Tienes que darme tu veredicto. Pues ahí. Está excelente. La próxima tienen dos papas. ¿Qué quieres con repetición? Claro, está excelente. 11 le pongo. 11, buena. Muchas gracias. Le dice gracias a su hermana también porque gracias a los insumos podemos prepararnos esta receta. Sí, también. Se logró, amigos, se logró. Así es. Desde comprar, ubicar a las personas, prepararlo, ahora revesar. Pero de verdad, el final es confortable porque las personas prueban mi receta, mi sazón. Y bueno, pues el puntaje que nos pone ya como que chévere se logró. Y de hecho es que este formato lo vamos a seguir replicando. Y no solo en el mercado, solo que quisimos comenzar como tema de agradecimiento con las personas que son, claro, y como que nos ayudan a tener todos los insumos. Y gracias a ellos pueden salir estas riquísimas recetas. Así que cuéntenos, estamos pensando visitar por ahí de repente bomberos, visitar otro tipo de, otro grupo de personas. Puede ser también a tu profesor del colegio, de la universidad, tu compañero. No, a los de la universidad los odio, a los que me han jalado. De repente a todo tu club de fans también, Pancho. No tengo. Así que muchas gracias por vernos. Nos cuentan en los comentarios a ver qué tal les parece este formato. Muchas gracias a Manuel que está detrás, también es parte del equipo. Gracias amigo, por prestarnos la cocina. Y también César que ya se tuvo que retirar. Pero nada amigo, muchas gracias. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Algo importante también es que nos visiten en el guarique de la patada. Van a poder probar esta papita rellena en la sede de Surquillo y los olivos. Y con nosotros será. Hasta la próxima. Nos vemos.